La ley 700 fue aprobada en junio de 2015. La mayoría de los colectivos animalistas la han criticado negativamente. El artículo 5 en su segundo numeral indica las obligaciones de dueños o encargados de animales. Los dueños o encargados tienen que asumir la responsabilidad que supone estar a cargo de un animal y de los daños a terceros que éste pudiera ocasionar. Debe controlar su ciclo reproductivo y darle cuidado médico veterinario profesional. Tiene que evitar la cría de un número mayor de animales que el que pueda mantener, sin ocasionar molestias a terceros ni poner en peligro la salud pública. No debe abandonar. Críticas de las comunidades animalistas. 1. Tendría que existir un registro de mascotas para poder saber si personas que compran o adoptan animales pueden darles los cuidados necesarios. 2. La norma debería especificar cada cuánto tiempo es recomendable hacer una revisión veterinaria. 3. Llevar a cabo un control territorial de animales domésticos requiere de un movimiento de recursos económicos y humanos. 4. Deberían establecerse sanciones severas para dueños con perros agresivos que puedan lastimar a personas u otros animales. 5. La ley no habla de campañas de castraciones y esterilizaciones masivas. 6. La reproducción de animales domésticos con fines comerciales debería ser sancionada con multas altas, así se evitaría que haya más animales en las calles. ¡CREATED USING PALTOON!